Los sistemas de cogeneración son sistemas que producen energía eléctrica y calor al mismo tiempo. Se utilizan principalmente en la industria, donde el consumo de energía térmica es superior al consumo de energía eléctrica. Y lo que se pretende actualmente es diseñar un sistema que se pueda implantar la cogeneración en vivienda, de forma que la producción de energía eléctrica sea superior a la producción de energía térmica. La idea del proyecto es desarrollar un sistema completo de cogeneración basado en hidrógeno, junto con el sistema de producción de hidrógeno basado en tecnologías renovables. Este tipo de tecnología lo que pretende es utilizar energía limpia, como el hidrógeno, producido in situ en la vivienda. Es decir, mediante un sistema de electrólisis producimos hidrógeno que después utilizaremos en la pila de combustible para producir al mismo tiempo electricidad y calor. Para esto se ha desarrollado un grupo de investigadores, en los que están equipos de la Universidad Ceucárdena de Herrera, de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Zaragoza, junto con el CSIC y el Instituto de Robótica Industrial, junto con la Universidad Politécnica de Cataluña, para desarrollar un sistema de cogeneración basado en pila de combustible polimérica de alta temperatura, pila de combustible de hidrógeno. Todo el proyecto se financia con un plan de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad y se va a implantar en la Casa Solar de la Universidad Ceucárdena de Herrera, tanto la producción de hidrógeno como el sistema de cogeneración. El objetivo final de este proyecto es conseguir una tecnología que sea limpia, que sea autosuficiente y que permita que las viviendas reduzcan su consumo y su impacto. ¡Gracias!